El congresista de la República, Virgilio Acuña, dio a conocer que denunciará a los funcionarios del gobierno regional que no tomen acciones concretas contra la actual directiva de la Junta de Usuarios del Valle Chancay-Lambayeque por las presuntas irregularidades que se vienen dando en la administración del agua debido a que el presidente de la institución, Genaro Vera, hasta la fecha no ha rendido cuentas sobre la administración del recurso hídrico. Por publicidad o por... puede ser denunciado penalmente por incumplimiento de sus funciones porque todo funcionario público tiene que cumplir sus obligaciones y si no ha cumplido él es pasible de alguna denuncia y posiblemente de alguna sanción. ¿Usted presentaría esa denuncia contra el gobierno regional? Sí, pero le daría un plazo hasta fin de los cinco días para que hagan las cosas porque el gobierno regional no puede ser un gobierno regional dejado. Asimismo anunció que otorga un plazo de cinco días al gobierno regional y a la Fiscalía para iniciar un proceso de investigación contra la Junta de Usuarios que dirige Genaro Vera Roalcabat. De lo contrario, el caso pasaría a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Temor de que así como no hicieron nada por la avenida Chiclayo que estuvo mal contratado, así como no hicieron nada por las tierras de Olmos que lo regalaron a las grandes compañías, así como no han hecho nada por un reservorio que han construido el pueblo joven Vista Hermosa, tengo el temor de que igual en la Junta de Riego reciban la administración y que no se preocupen por el pasado. Los cinco días no ha iniciado un proceso de investigación, yo comunicaré de esto a la Comisión de Fiscalización del Congreso para que sean ellos los que investigan, investiguen a la Junta de Riego y investiguen al gobierno regional por dejadeza. Detalló que esta denuncia alcanzaría al presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, como titular y representante del gobierno regional. No he hecho nada, por eso que yo le exijo ahora y le doy un plazo para que realmente o se lava las manos o hace algo, porque la región la ha puesto ahí para que defienda los intereses de la región. El parlamentario mostró su decisión de intervenir en este caso, pues asegura que existe inacción por parte del gobierno regional para solucionar este caso. Gracias. 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 Gracias.